Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los clásicos de esta semana, nuestro segmento semanal en que les presentamos entrevistas y reportajes de valor histórico, pero que también mantienen importancia en la actualidad. Hoy les presentaremos el drama del incendio de la casa de la familia Pavón, en el barrio Carlos Marx de Managua, ocurrido hace un año, el 15 de junio de 2018. Un incendio ejecutado por mano criminal de paramilitares y policías en el que murieron dos niños y cuatro adultos, Maynor Salazar y Néstor Arce, nos cuentan la historia. En la madrugada de este sábado, la Policía Nacional y fuerzas paramilitares se desplegaron por el barrio Carlos Marx, en Managua. Su objetivo era desmantelar las barricadas. Los armados trataron de ubicar a uno de sus francotiradores en una casa de tres pisos, pero los dueños de la vivienda se rehusaron a abrirlas las puertas y no lo permitieron. Que se vaya ese maldito gobierno, cómo están quemando a las personas. Poco tiempo después, atacaron el inmueble con bombas Molotov, morteros y balas. Aquí es el Carlos Marx. El ataque provocó un incendio en el que murieron calcinadas seis personas, entre ellas, dos menores de edad. Oscar Pavón y su esposa Maritza Muñoz, su hijo Alfredo, y Ángela Raudes, su esposa. Son los cuatro adultos. Matías y Darjerlis, hijos de Alfredo y Mercedes, son los dos niños. Javier Pavón, primo de Alfredo, es uno de los tres sobrevivientes. Y nosotros gritábamos adentro porque nosotros asegurábamos aquí los portones por cualquier cosa, que alguien entrara a hacer los daños, pero lograron sus objetivos porque nos mataron fue a la familia, aquí al dueño del local. ¿Y qué crees vos que fue la persona que quemó acá la casa y por qué la quemaron? Dicen que los que estaban aquí abriendo los portones tenían trajes de policía, dice, porque yo estaba adentro, yo no los pude ver a ellos. Son policías, sí, unos policías que estaban aquí. Y entonces, pues yo estaba adentro, pues realmente, y a la hora del humo y de la hogalera yo quebré unas puertas ahí y pandié el portón para poder salir. Cintia Pavón, hija de Oscar y Maritza, también sobrevivió al incendio. Ella saltó desde el balcón del segundo piso. Les digo que quemaron mi casa en la colchonería en el edificio y toda mi familia está muerta. Los niños, mi hermano, mi papá, mi mamá, mi mamá, quemaron mi casa, la quemaron y yo traté de salir porque me tiré del balcón con mi hermana. Lo mataron. ¡Ay! Pero maldito. ¡Ay, ni lo ortega a toda su familia y a toda su descendencia! ¡Lo maldito! El 21 de abril, durante los primeros días de las protestas, Alfredo Pavón, uno de los fallecidos, publicó en su página de Facebook dos videos denunciando el ataque de antimotines a universitarios. Los vecinos aseguran que los grupos armados no le permitieron salir a auxiliar a las víctimas. Intentamos salir a ayudar a las personas. Hay videos. Toda la población trae cuadras tras cuadras tenemos videos que la policía, personas que querían salir a auxiliar a las víctimas, los custodiaban y les decían vulgarmente, hijos de putas, métanse. Estábamos aquí ya cuando estábamos sacando exactamente ya a la última persona fallecida, se dejaron venir las camionetas de los policías, no eran ni civiles ni JS, era policía nacional. Estaban viendo la causa que estábamos haciendo y no les importó y nos dispararon. ¿Cuál fue nuestro único medio? Volver a meternos en la casa incendiada y otros salieron corriendo. Desde las 5 de la mañana ellos comenzaron, ellos pasaban fila tras fila, iban informados, iban también de civil, iban encapuchados y se ponían en una esquina de una casa allá, que es vacía, verdad, solo hay unos carros ahí, pero no hay nada. Ellos se ponían ahí y la gente pasaba y ellos les decían, regresate, regresate. El incendio fue finalmente controlado por los bomberos con la ayuda de los vecinos. Los representantes del gobierno alegaron que las víctimas eran simpatizantes del FSLN, víctimas de los supuestos vándalos de la derecha. Y quería decirle que la familia fallecida es una familia reconocida sandinista de ese barrio. Sin embargo, los familiares de la familia Pavón desmintieron al diputado Edwin Castro. Nosotros nunca hemos llegado con un partido político, pedador sandinista, y que mató a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a mis sobrinos, fue la turba sandinista y la policía, porque nosotros somos testigos de ellos, le pegaron huevo a la casa. Nosotros ellos querían salir y ellos apuntaban con acá disparando para que ellos no se salieran. Hasta esperaron que se quemaran la casa para irse. El director jurídico del CENIT, Gonzalo Carrión, responsabiliza al gobierno por esta nueva masacre. Definitivamente, esto no tiene obviamente ninguna, ni siquiera una comparación reciente de los niveles de criminalidad en los que estamos en toda Nicaragua sometidos a un estado de terror. Esto es propio, una expresión de un estado terrorista, ¿verdad? porque son estructuras criminales que actúan, estructuras criminales que actúan completamente organizadas desde el poder central. Aquí no hay vuelta de hoja, es una ejecución directamente atribuible, es responsabilidad del estado y gobierno de Nicaragua. Esa es la tragedia de la familia Pavón, víctima de un crimen de lesa humanidad que ocurrió hace un año y aún se encuentra en la impunidad. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana a través de nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Gracias por acompañarnos y por compartir este video con sus contactos. Los invito a suscribirse a este canal para seguir apoyando el periodismo independiente. Nos vemos el próximo viernes.